Nosotros continuamos aquí en la mañana de EBTV, su primer café informativo en la televisión y ya vamos a darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, no sin antes decirle que si usted tiene un trabajo a medio tiempo, búsquese otro. Si usted no tiene o no puede ir a buscar a su señora al gimnasio, que la busque otro. Y si a medianoche la señora suya que está embarazada, por ejemplo, se antoja de comer un helado, se va a estar levantando usted a buscar, que se lo busque otro. Claro, porque otro es la aplicación de Taxi and Delivery que ya está de moda aquí en el sur de la Florida, en Madrid y en Venezuela. Por ejemplo, ¿lo tienes, Armandito? Cuéllate. Gordo. ¿Qué? Tengo un antojo de comerme un helado. No, hasta ahora. Anda, compláceme. No, pídeselo a otro. ¿Cómo que a otro? ¿A qué otro se lo voy a pedir? Vale. Otro. Taxi and Delivery. Para lo que necesites. Un servicio de carro o un delivery. Solo tienes que pedirlo. Descarga ya la aplicación y nos movemos para servirte. ¿Otro a la orden? Otro. Taxi and Delivery. Nos movemos para servirte. El servicio de entrega y transporte que usted está esperando. Descargue la aplicación. La puede conseguir tanto en Google Play como en App Store y tiene usted muchas maneras de beneficiarse. Bien sea que usted tenga un negocio, bien sea que usted quiera distribuir o que usted quiera convertirse en un prestador de servicios o simple y llanamente usted desde su casa puede solicitar transporte o delivery a través de la aplicación Otro. Ahí están nuestros teléfonos, nuestro sitio en Internet y nuestra página web para que usted pueda visitarnos y descargue otro Taxi and Delivery. Gracias a los amigos de Otro por estar con nosotros. Y ahora sí, quiero darle una cordial bienvenida. Ya ha estado con nosotros en el programa En Otras Oportunidades al abogado constitucionalista Rafael Peñalber. En muchas ocasiones le hemos consultado. Y buenos días abogado. Gracias por atendernos. Un placer poder estar con usted y que podamos contar con su opinión. El gusto es mío y buenos días a todos los televidentes. Bien. Quisiera, hace minutos conversábamos con nuestro servicio informativo de la Voz de América y la corresponsal en Washington que nos daba cuenta de muchas cosas y yo le comentaba que hace apenas unas horas Mitch McConnell decía que vamos a darle chance al presidente Donald Trump, al expresidente Donald Trump, para que arme un equipo legal para poder defenderse en el juicio político que se espera. Se iniciará esta semana pero proponen iniciarlo en febrero. De cualquier manera la pregunta concreta, mi querido abogado, es una vez iniciado este juicio, ya fuera de la presidencia de los Estados Unidos, ¿cuáles podrían ser las consecuencias que enfrentaría el expresidente Donald Trump? Las consecuencias son graves. Primero, la mancha de la historia. Sería el primer presidente que ha sido encauzado con impeachment. Ya es el único presidente que tiene dos encauzamientos, pero ningún presidente ha sido encontrado culpable. Así que si llegan a encontrar lo culpable en ese juicio que lo va a celebrar el Senado y para encontrar lo culpable necesitarían dos terceras partes de los senadores. Así que como hay 50 senadores demócratas y asumiendo de que todos se unan a condenarlo necesitarían 17 votos republicanos para que esto tuviera éxito. Si tuviera éxito tiene dos consecuencias. Número uno, en el momento que lo encuentren culpable el presidente perdería todos sus beneficios de pensión, de sueldo, de oficinas, etcétera, que se le ofrecen a los expresidentes. Segundo, y quizás mucho más grave, irían entonces a un segundo voto, si es que hay ánimo para hacerlo, un segundo voto para prohibirle que jamás pueda ocupar un puesto a nivel federal. Para esa segunda, para la segunda votación solamente harían falta 51 votos. Es decir, la mitad más uno del Senado. Correcto, correcto. Ahora bien. Es algo muy, vamos, ante los ojos de la historia estamos viviendo unos momentos que desde aquí a 100 años mirarán hacia atrás como fue posible que la nación sobrepasara estas crisis simultáneas, la crisis política del impeachment, la crisis del COVID, la crisis económica. Así que estamos viviendo momentos nunca antes. Es la frase que dice, caminante no hay camino, ahora es el camino al andar. Así es. Todos somos caminantes en este proceso. En este momento estamos haciendo camino. Ahora bien, si lo vemos, no quiero de alguna manera obligarlo ni conducirlo a que usted nos dé una opinión política porque entendemos que desde su experiencia y su trabajo, pues la opinión jurídica no contaminarla, por decirlo de alguna manera, con la opinión política. Pero le digo yo, ya, desde mi óptica, pareciera que esto último que usted acaba de asegurar, que de encontrarse culpable el presidente Trump perdería sus derechos a optar por un cargo federal. Pareciera que esto es lo que se busca, tomando en cuenta que para muchos vamos a utilizar una palabra que inhabilitar políticamente a Donald Trump sería la salvación del Partido Republicano por una parte y por la otra evitar que vuelva a participar en una elección a vidas cuentas de su carácter, su temperamento, su forma de actuar. Cuando usted dice que esto podría ocurrir, quedamos en el entendido que entonces pasaría Donald Trump simple y llanamente a ser un ciudadano más, un empresario o además tendría que rendir cuentas desde el punto de vista penal a la justicia. Bueno, desde el punto de vista del impeachment, gane o pierda el juicio, él quedaría simplemente como un ciudadano más. Si gana el juicio, tendría todos los beneficios de la presidencia, incluyendo oficinas, un grupo de personas que están pagadas por el gobierno para que trabajen para él, la protección que se le otorga. Así que todo eso quedaría igual. Si pierde el juicio, perdería todo eso. Ahora, lo serio que tiene Trump, en mi opinión, es que hay una serie de investigaciones, dando algunas a nivel federal, otras a nivel estatal, en el estado de New York. Y ya el día 20 de enero, a las 12 del día, él perdió la inmunidad que le daba a la presidencia. Mientras que tú eres presidente, tú eres inmune a todas esas reclamaciones, tanto civiles como penales. Ya que tú dejas la presidencia, estás expuesto a todo. Así que para el presidente Trump, se puede ver en situaciones donde tiene cargos presentados, hay una investigación en Washington DC sobre lo sucedido el día 6 de enero. Si logran implicarlo a él directamente en alguna forma, podría ser sujeto a cargos penales. También hay supuestamente la investigación de Nueva York sobre la falta de pago de impuestos, investigaciones, digo, casos civiles que se han amenazado desde algunas de las personas que estuvieron involucradas con el pago de dinero para que no se supiera lo de las señoras que alegan que él estuvo pagándoles para que no hablaran antes de la elección del 2016. Así que hay una serie de cosas, de verdad, que son penosas, pero que él puede ser sujeto, el presidente, el expresidente, a ese tipo de acusación. Ahora no tendrá protección. Si se aparece un policía en Marolago y le presenta esos cargos, él tendrá que defenderse de ellos igual que cualquier otro ciudadano. Ahora bien, viendo desde el punto de vista de los hechos que son públicos y notorios porque fuéramos transmitidos por los medios de comunicación social, cuando uno revisa el 6 de enero, uno ve en el presidente Trump, si es cierto, un discurso encendido, un verbo exhortando al reclamo, vamos hasta el Capitolio, vamos a reclamarle al vicepresidente Pence que cumpla con su deber, vamos, incluso tengo algunas anotaciones hechas ese mismo día donde decía palabras más, palabras menos, los republicanos que no defiendan nuestro triunfo en las elecciones son republicanos débiles. Es decir, ¿el solo hecho del discurso encendido pudiera constituirse como un elemento que sirviera para encontrar lo culpable en este juicio político? ¿O hay unas investigaciones, disculpe que me estén en la pregunta, o hay algunas investigaciones que pudieran conducir a que además del discurso habría una suerte de autoría intelectual de todo esto? Mira, el discurso para mí es la culminación de un proceso que comenzó aún antes de las elecciones, cuando el presidente vio que estaba perdiendo en las encuestas en el mes de, principios del mes de octubre, finales de septiembre, él propuso que se suspendieran, que se pospusieran las elecciones. No tuvo segundos en el Senado ni en el Congreso, así que ahí se murió esa propuesta, pero él la propuso. Después, la noche de las elecciones, a las dos y media de la mañana, él sale ante las cámaras de televisión, se autoproclama el ganador y pide que paren de contar los votos. Inmediatamente después empieza un proceso donde él, siendo presidente de los Estados Unidos, dándose cuenta de que el pueblo norteamericano había salido en masa como nunca antes a votar, a pesar del COVID, a pesar de la recesión económica, en lugar de exaltar el hecho de que el pueblo haya respondido de esa forma al llamado de la democracia, por la razón de que él pierde esa elección, él empieza a desacreditar el proceso, a desacreditar el proceso democrático norteamericano ante los ojos del mundo y ante los ojos de los ciudadanos de este país. Empieza entonces una serie de cosas, de llamar a los legisladores de Pensilvania a la Casa Blanca para pedirle que cambiaran el voto del Estado de Pensilvania. Hace lo mismo con Michigan, con Wisconsin. Después empieza a atacar el proceso de Georgia, llegando al punto donde llama al secretario de Estado de Georgia y le pide, hacía abiertamente, que le consiga 11.801 votos, que son los que le hacía falta a él para poder ganar el Estado de Georgia. Así que, y entonces ya por último, empieza a convocar a todo el mundo para que fuera a Washington el día 6 de enero, cosa totalmente que va en contra de la tradición norteamericana, donde se traspasa el poder a través del voto secreto, no a través de las turbas en las calles. Entonces, llega a Washington, aquel gran número de personas, y ahí empiezan a oír discursos, primero del hijo de Trump, después del alcalde Giuliani, por último, un discurso del presidente, que como tú bien dices, un discurso con palabras fuertes, y les dices, vamos hacia el Capitolio, vamos a marchar por la avenida Pensilvania, hacia el Capitolio. Yo estaré allí con ustedes. Hay que hacer, a través de nuestra presencia, forzar al vicepresidente a que actúe como vicepresidente, que ese tipo de llamado. Así que, lo del día 6, sí, son llamadas, palabras llamativas, pero es la culminación de un proceso. Y yo creo que ahí es donde se va a enfocar el Senado. El Senado no va a actuar simplemente a ver las palabras del día 6 exactamente, porque el presidente en una ocasión, en ese discurso del día 6, el presidente Trump dijo, vamos a actuar en forma pacífica. Así que, por una parte les dice, vayan a marchar, vamos a mostrar fuerza. Por otra parte les dice, vamos a hacerlo en forma pacífica. Así que, al final, al final, el juicio del Senado va a ser un juicio político, y lo que se va a decidir ahí son los republicanos los que van a decidir qué futuro quieren para su partido. ¿Un futuro con Trump o un futuro sin Trump? Y, al final, eso es lo que va a contar. Finalmente, doctor, cuando nos basamos en el juramento prestado por el expresidente Donald Trump, cuando asumió el cargo de presidente de los Estados Unidos, juró preservar, defender y proteger la Constitución de los Estados Unidos de América. desde su óptica, desde su conocimiento, desde su conocimiento constitucional, ¿aprecia usted que el presidente Trump violó su juramento? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque no es solamente después del proceso electoral del día 3 de noviembre. Yo creo que lo peor que el presidente Trump hizo es desacreditar las instituciones, que son la base de la democracia americana. Y eso lo comenzó a hacer el mismo día que tomó ese juramento, atacando a las cortes. la forma en que hablaba de oficiales del gobierno, de los jueces, de los senadores, y más que nada de las instituciones. Yo creo que ese es el daño más grande. La democracia no es basada en unas palabras que estén en un documento escrito. La democracia depende en la fe de un pueblo, y esa fe, en gran parte, es la fe en instituciones que han tomado siglos en crear. El respeto a la ley, la forma, el decoro en que uno actúa, no es una cosa que se pueda ganar de un día para otro. Lleva siglos, el desprecio con que él hablaba, aún hasta de oficiales, de generales, del propio senador McCain. Es una falta que fue poco a poco. No es una cosa que ocurrió algún día, sino es a través de los cuatro años, el proceso de ir degenerando al punto donde al final acudimos a prácticas que son totalmente anti-americanas, anti-constitucionales, que es tratar de decidir la elección a través de las turbas en las calles y no a través del voto secreto del ciudadano. Como siempre, es un lujo tenerlo usted como invitado, y como siempre, su opinión, su análisis es de muchísima, pero muchísima importancia para nuestra audiencia. Muchísimas gracias por su tiempo y volveremos a consultarle, mi querido doctor. Muchas gracias. Amigos, ahí estaban ustedes escuchando la opinión de un experto en materia constitucional, el doctor Rafael Peña Alvera, abogado constitucionalista aquí en los Estados Unidos, haciendo un análisis del comportamiento político y jurídico del hoy expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. De cualquier manera, como les informaba al principio, Ms. McConnell ha propuesto al Senado postergar el inicio del juicio al presidente Trump, tomando en cuenta que quiere darle el tiempo para que él pueda preparar sus argumentos de defensa, cosa que es absolutamente lógica. Pero quiero hablarles de su salud en tiempos de COVID-19. Bienvenidos a You Air Care, el plan de afiliación médica que usted estaba esperando. Llame hoy, si usted necesita hacerse la prueba mañana sábado de COVID-19, llame hoy al 786-678-0601 cuando le atiende. Dice, mira, me dijo Carlos Acosta que llamara hoy para una cita, para un appointment, para un turno, mañana sábado, y lo va a lograr. Le van a atender mañana sábado porque usted no pudo ir en la semana a hacerse su prueba del COVID-19. Se la puede hacer con este equipo de última generación que tenemos para ustedes, donde le toman una muestra de sangre y en solo 10 minutos usted tiene la respuesta. Si tiene el virus, si lo tuvo, cuál es su carga de anticuerpo o si simplemente no lo tiene. Además, tenemos para ustedes en You Air Care, y vamos a ir viendo las imágenes, todos los servicios para que usted pueda atenderse. Por eso tenemos un plan de afiliación médica de 99 dólares mensales para 4 personas que tienen derecho durante cada mes a consultas ilimitadas. Además, les ofrecemos un 10% de descuento en radiología, consulta ginecológica, ultrasonido, rayos X, colocación de plasma. Y les reitero, hoy tienen ustedes el momento en que me hice la más reciente prueba del COVID-19 porque también hacemos la prueba PCR. Usted recibe a través de su correo electrónico. Usted va a viajar, usted llama por teléfono a mis amigos de You Air Care y ellos le preguntan, ¿cuándo se va usted tal día? Ok, para que su prueba no vaya a caducar, véngase en esta fecha. Le dicen cuándo debe llegar, a qué hora. Espera usted en el carro. Usted espera en el carro. No necesita incluso contacto físico con nadie. Espera en el carro, inmediatamente viene alguien de nuestro personal, le hace pasar. Si en algún momento alguien sale positivo, se detiene por unos 20 minutos todo el sistema de consultas y de pruebas porque viene todo el proceso de desinfección que les permite a ustedes total seguridad. You Air Care, el sistema de afiliación médica que usted estaba esperando. Ya venimos. ¡Gracias!